Hoy ofrecemos tres cuentos de Anton Chekhov. 1. La suegra abogada. 2. Palabras, palabras y más palabras. 3. Mi nana. Antes de dar comienzo, dos frases de Anton Chekhov. 4. Una buena educación no significa que no se te derrame la salsa en el mantel, sino que no lo notarás cuando alguien lo haga. 5. La vida no concuerda con la filosofía. No hay felicidad que no sea vacía y solo lo inútil es placentero. 6. Ahora damos comienzo a estos tres cuentos, que espero que te gusten. La suegra abogada. Un cuento de Anton Chekhov. Sucedió esto una hermosa mañana, al mes de casarse Michel Pusirioff con Lisa Mamunica. 7. Michel acababa de desayunar y estaba buscando el sombrero para ir a la oficina cuando entró su suegra. 8. Voy a entretenerle unos minutos, Michel, le dijo. 9. No se apure, amigo mío. 10. Sé que a los yernos no les gusta hablar con las suegras, pero usted y yo hemos congeniado, según parece, Michel. 10. No somos un yerno y una suegra, sino dos personas inteligentes. 11. Tenemos muchos rasgos comunes, ¿verdad? 12. La suegra y el yerno tomaron asiento en un diván. 13. ¿En qué la puedo servir? 14. Es usted un hombre de talento, Michel, de mucho talento. 15. Yo tampoco soy tonta. 16. Sabremos comprendernos el uno al otro. Así lo espero. 16. Hace tiempo que me dispongo a hablar con usted. 17. Sea sincero, por lo que, por lo más sagrado, ¿qué quiere hacer con mi hija? 18. El yerno abrió los ojos asombrado. 19. Yo no tengo inconveniente. 19. La señora prosiguió. 20. ¿Cómo voy a oponerme? 20. La ciencia es una gran cosa, la literatura imprescindible, poesía. 21. Lo comprendo perfectamente. 21. Siempre agrada a una mujer culta. 22. Yo también he recibido instrucción y me hago cargo, pero... 22. ¿Qué necesidad hay de llegar a tales extremos? 22. ¿A qué se refiere? No la entiendo. 23. Lo que yo no entiendo es su actitud para con mi hija. 23. Se ha casado usted con ella, pero... 24. ¿Es que ella es su esposa a la compañera de su vida? 25. Es una víctima suya. 26. La ciencia, los libros, las teorías... 27. Todo esto está muy bien, pero, amigo mío, no olvide que se trata de mi hija. 28. No lo permitiré. Es sangre de mi sangre. 29. Lo está usted matando. 30. Aún no hace un mes que se casaron y la infeliz parece ya una estaca. 31. La está usted matando. 31. ¿Se pasa el día entero enfrascada con los libros? 32. O en la lectura de esas estúpidas revistas y recopiando no sé qué papeles. 32. ¿Es oficio de mujer? 33. Ni la saca usted nunca, ni la deja respirar. 34. La pobre no hace vida de sociedad ni baila. 35. Parece increíble, pero no ha asistido a un solo baile desde el día de la boda, ni a uno solo. 35. No ha asistido ni a uno solo porque no ha querido. 35. Vaya, diga solo a ella misma. Ya verá la opinión que tiene sobre los bailes y las fiestas que tanto le interesan a usted. 36. No, me cherí. Le repugna la ociosidad a ustedes. 37. Si se pasa el día leyendo, trabajando, créame que nadie la obliga. 37. Por eso la quiero. Así. Pues... 37. Tengo el honor de saludarla y le ruego que, en lo sucesivo, no se inmiscuyan nuestras relaciones. 38. Si Lisa tiene que decir algo, lo dirá ella misma. 39. ¿Está seguro? 40. ¿Acaso no ve usted lo tímida y lo callada que es? 41. El amor le ha tenazado la lengua. 41. A no ser por mí usted terminaría por colocarle el yugo, caballero. 41. Sí, señor. Es usted un tirano, un déspota. 42. Sírvase cambiar de conducta desde hoy mismo. 41. Por un oído me entra. 42. ¿No quiere oírme? 42. Ni falta que hace. 43. No crea que hablar con usted es un honor para mí de no estar por medio mi hija, Lisa. 43. Tenga por seguro que no me dignaría dirigirle la palabra, pero me da pena que ella me ha suplicado que hable con usted. 44. Bueno, eso ya es mentira. 45. Confiese que miente. 45. ¿Mentira? 45. Pues ahí tienes la prueba, alma de Pedernal. 46. La suegra se levantó con agilidad y tiró del picaporte. La puerta se abrió y Mitchell vio a Lisa que, con aire de angustia, sollozaba. 46. Su lindo chiquito estaba bañado en lágrimas. 47. Mitchell corrió hacia ella. 47. ¿Has oído? 47. Dile la verdad. 47. Que aprenda a comprender a su hija. 48. Mamá, mamá. Es la que dice la verdad, gimoteo Lisa. 49. No puedo resistir esta vida. Sufro mucho. 49. Caramba, qué extraño. 49. ¿Y por qué no me has hablado de esto tú misma? 49. Porque... 49. Porque... 49. Porque... 49. Porque... 50. Temía que te enfadases. 50. Pero bueno, si siempre criticabas la sociedad. 50. Decías que me amabas solo por mis ideas. 51. Que odiabas el ambiente en que vivías. 51. Por eso me enamoré de ti. 52. Antes de casarte despreciabas, odiabas esta vida vana. 53. ¿Cómo se explica semejante cambio? 54. Entonces, temía que no te casaras conmigo, querido Mitchell. 54. Vamos hoy al forfix de María Petrovna. 54. Y Lisa dejó caer sobre el pecho del marido. 55. ¿Lo ve usted? 55. Se ha convencido, dijo la suegra. 55. Y abandonó solemnemente el aposento. 55. Valiente idiota, sollozó Michel. 55. ¿Quién? inquirió Lisa. 56. El que se equivocó. 56. Fin. 56. Palabras, palabras y palabras. 57. Un cuento de Andón Chekhov. 58. El telegrafista Grusev estaba tendido en el amplio diván de su habitación de la fonda. 58. Con la rubia cabeza apoyada sobre los puños, contemplaba sin dejar de suspirar a una muchacha pelirroja. 59. Dime, Katia, ¿cómo es posible que hayas caído tan bajo? 59. Le preguntó siempre suspirando. 60. Pero oye, tienes mucho frío. 61. Era una de esas noches de marzo tan desapacibles y crudas. 61. Las luces macilentas de los faroles apenas iluminaban la nieve, negruzca y reblandecida. 62. Todo estaba mojado, sucio, gris. 63. El viento cantaba con voz baja y apagada, como temeroso de que se lo prohibieran. 63. Se oía el chapoteo de los pies en el fango. 64. Daba asco aquel tiempo. 64. Katia, ¿por qué has caído tan bajo? 65. Repitió Grudev su pregunta. 65. Ella le miró tímidamente a los ojos. 66. Aquellos ojos le parecían honestos, afectuosos, sinceros. 66. Y es notorio que las criaturas que han caído acuden a los ojos honestos como las mariposas a la luz. 66. Prefieren una mirada. 66. Y la mirada dulce a comerse un pavo. 67. Katia, desgranando entre los dedos los flecos del mantel, refirió a Grudev su triste historia llena de confusión. 67. Era una historia de lo más vulgar y corriente. 67. El promesas, engaño, etcétera. 68. ¿Qué tipo más canallesco? 69. Rugió el telegrafista ardiendo de indignación. 69. Hay miserables que merecerían ser quemados vivos. 69. ¿Es rico? 69. Sí. 69. Ya me lo imaginaba. Sin embargo, vosotras también sois buenas. 69. ¿A qué se debe que os guste tanto el dinero? 69. ¿Para qué lo queréis? 69. Me juró por Dios que me aseguraría una vida tranquila para siempre, dijo Katia. 69. Y me dejé llevar de sus palabras. Tengo una madre anciana. 70. Ejem. Sois unas desgraciadas. Verdaderamente desgraciadas. Y todo a causa de vuestra estupidez de los pajaritos que tenéis en la cabeza. 71. Todas las mujeres pecaís de cobardes. Sois unas desdichadas. Unas miserables. 72. Escucha, Katia. Esto no es asunto mío. Ni me gusta entremeterme en las cosas de los demás. Pero la tristeza de tu cara hace que no pueda dejar de inmiscuirme. 73. Dime, ¿por qué no cambias de vida? ¿No te da vergüenza seguir así? 74. Todo hace pensar que aún no estás estropeada sin remedio, que puedes recuperarte. 75. ¿Por qué no procuras volver al camino de la verdad? 75. Podrías hacerlo, Katia. 76. Con esa cara tan bonita, con esos ojos tan bondadosos, tan tristes, y además tienes una sonrisa tan simpática. 76. Grusev cogió entre sus manos las de la muchacha y, mirándola a los ojos como para penetrar hasta en su propia alma, 76. Le dirigió un sinfín de palabras tiernas. Hablaba en voz queda, temblorosa, con lágrimas en los ojos. 77. Su cálido aliento rozaba el rostro y el cuello de la chica. 77. Todavía puedes corregirte, Katia. Eres tan joven. Haz la prueba. 77. La prueba ya la he hecho, pero ha salido mal. He hecho de todo. 77. Una vez me fui de sirvienta a pesar de que mis padres eran hidalcos. Pensaba enmendarme. 78. El trabajo más sordido es mejor que este oficio mío. 79. Entré a servir en casa de un comerciante. Pasé allí un mes y, a decir verdad, es soportable la vida de criada. 79. Pero la dueña tenía unos celos horribles del marido, a pesar de que yo no le hacía el menor caso. 80. Y claro, con los celos un día me despidió. Me quedé sin medio de subsistir y vuelta a empezar. 80. Katy abrió desmensuradamente los ojos. Palideció y exhaló un grito repentino. 80. En el cuarto contiguo a alguien se le cayó un objeto. Quizá causa del susto al oír el grito agudo e histérico que atravesó las endebles tabiques de las habitaciones. 80. Gruz descorrió en busca de agua. Diez minutos más tarde, Katia tendida en el diván sollozaba. 80. Soy una perdida, repugnante. No hay nadie peor que yo en el mundo. 80. Nunca me corregiré. Nunca me corregiré. Nunca seré una mujer decente. ¿Cómo voy a volverme decente? Soy una infame. 80. ¿No te da vergüenza? ¿Te duele? Pues eso es lo que te merece, mujer innoble. 80. Katia habló poco. Menos que Grunzef. Pero era mucho lo que cabía comprender. Quería hacer una confesión completa. 80. Una de esas confesiones tan conocidas de cualquier libertino honrado. 80. Pero no consiguió otra cosa que autoflagelarse moralmente. Se desgarró toda el alma. 80. Ya he probado corregirme. Pero no lo consigo. ¡No, lo consigo! 80. Estoy perdida. Terminó con un suspiro y procuró ordenarse un poco la cabellera. 80. El joven electricista miró el reloj. 80. No tengo remedio. Prosiguió ella. 80. De todos modos, muchas gracias. Por primera vez en la vida oigo palabras tan afectuosas como la de usted. 80. Es la única persona que me ha tratado humanamente, sin mirar que soy una cualquiera, una tirada. 80. De pronto cayó. 80. Acababa de pasar por su imaginación, con la celeridad de un rayo, una novela leída no sabía cuándo ni dónde. 80. El protagonista lleva a su casa una mujer de la calle. Le suelta unos sermones larguísimos, la reintegra al camino del bien y la convierte en su querida. 80. Catia se puso pensativa. ¿No sería el rubio grúcer como el protagonista de la novela? 80. Lo parecía. Incluso era mucha la semejanza. 80. Con el corazón palpitante miró la cara del muchacho y las lágrimas, siempre importunas, brotaron nuevamente de sus ojos. 80. Bueno, Catia, ya está bien. La consoló grúcer con un suspiro, consultando su reloj. 80. Si Dios quiere y tú quieres, volverás a ser buena. 80. La llorosa Catia desabrochó lentamente los tres botones superiores de su abrigo. 80. La novela del locuaz protagonista se esfumó en su mente. 80. El viento aulló desesperadamente a la ventana como si viera por primera vez en la vida la violencia que puede consumar a veces el mendrugo de pan de cada día. 80. En algún cuarto de los pisos de arriba se oyó el rasgueo de una guitarra desvencijada. 80. Música ratonil Fin Mi nana Un cuento de Anton Chekhov Esto fue entonces, cuando yo aún no era un literato y mis bigotes erizados no eran aún ni siquiera una rayita visible. 80. Era una bonita noche de primavera. 80. Yo regresaba del círculo campestre, en el que armamos un bailoteo como posesos. 80. En mi organismo juvenil, expresándome metafóricamente, no quedaba piedra sobre piedra. 80. Se revelaba la lengua contra la lengua, el reino contra el reino. 80. En mi alma desesperada se escandecía y pullía el amor más desesperado. 80. El amor era ardiente, punzante, sobrecogía el espíritu, el primero en una palabra. 80. Me enamoré de una señorita alta, garbosa, de unos veintitrés años, 80. Con una carita tontita pero bonita, con unos maravillosos hoyuelos en las mejillas. 80. Me enamoré de esos hoyuelos y de los cabellos rubios que caían en ricitos sobre los bellos hombros, 80. Bajo el sombrero de pajilla de alas anchas. 80. Ah, en una palabra. 80. Al regresar del círculo, me tumbé en mi lecho y empecé a gemir agobiado. 80. A la hora estaba sentado a la mesa, y con todo el cuerpo temblando. 80. Tras emborronar toda una mano de papel, escribí una carta con el siguiente contenido. 81. Valeria Andreevna. 81. Yo la conozco a usted muy poco, casi no la conozco, 81. Pero eso no me puede servir de obstáculo en el camino a alcanzar los objetivos que me he trazado. 81. Evitando las frases antisonantes, procedo directamente al objetivo. 82. Yo la amo a usted. 83. Sí, yo la amo. Y la amo más que a la vida. 84. Esto no es una hipérbole. 85. Yo soy honrado. Trabajo. 86. Sigue una larguísima descripción de mis valores. 86. Mi vida no es cara. 86. Si no hoy, pues mañana. 86. Si no mañana, pues dentro de un año. 87. ¿Acaso no es lo mismo? 87. Sobre mi mesa, a dos pasos de mi pecho, yace un revólver de seis balas. 87. Yo estoy en sus manos. 88. Si a usted le es cara la vida de un hombre que la ama con pasión, pues responda. 88. Espero la respuesta. 89. Su palasia me conoce. Puede responder a través de ella su vis-a-vis de ayer. 89. Tal fulano de tal. Psst. Apiadece. 89. Tras sellar esta carta, puse ante mí sobre la mesa el revólver. 89. Más para la fantasía que para el suicidio. 90. Y fui entre las casas de campo a buscar el buzón de correo. 90. Allí el buzón y eché la carta. 90. He aquí lo que sucedió, según me contó después Palasha, con mi carta. 91. Al otro día, por la mañana, a eso de las once, Palasha, tras la llegada del cartero, puso mi carta en una bandeja de plata y llevó a la alcoba de la cama Valeria Andreevna, yacía bajo una ligera cobija de seda y se desperazaba abúlicamente. 91. Recién se había despertado y prendía su primer cigarrillo. 91. Sus ojos se entornaban de modo caprichoso por un rayo que, a través de la ventana, golpeaba su rostro de modo inoportuno. 91. A ver, mi carta hizo una mueca agria. 91. ¿De quién es eso? Preguntó. 91. Léela tú misma, Palasha. A mí no me gusta leer esas cartas. 91. Tonterías, todo. 91. Palasha le quitó los sellos a mi carta y emprendió la lectura. 92. Cuanto más se adentraba en la lectura de mi composición, más redondos y anchos se hacían los ojos de su señora. 93. Cuando leyó hasta el revólver, Valeria Andreevna abrió la boca y con horror le echó una mirada a Palasha. 93. ¿Qué significa eso? Preguntó sin entender. 93. Palasha leyó otra vez. Valeria Andreevna parpadeó. 94. ¿Quién es éste? ¿Quién es él? 95. Bueno, ¿por qué escribe así? 95. Rompió hablar llorosa. ¿Quién es él? 95. Palasha se lo recordó y me describió. 95. ¿Y para qué escribe eso? 96. Bueno, ¿acaso se puede ser así? 96. ¿Qué puedo hacer yo? 97. No puedo. Palasha. ¿Él es rico o qué? 97. Palasha, a quien yo había dado para el té casi todos mis dividendos, pensó un poco y dijo que yo probablemente era rico. 97. No puedo. Hoy va a estar Alexi Matevis en casa. Mañana el varón. El jueves va a estar Rom. ¿Cuándo puedo recibirlo a él? 97. ¿Por el día acaso? 97. Grigori Grigoris prometió estar en su casa ahora todo el día. 97. Bueno, ¿lo ves? ¿Acaso puedo? 97. Bueno, dile a él que… 98. Que venga siquiera a tomar el té hoy. Mas no puedo. 98. María Andreevna estaba presta a llorar. 98. Por primera vez en la vida sabía qué clase de cosa era el revólver y lo supo por mi escrito. 99. Por la noche yo estuve en su casa y tomé té. 99. Me tomé cuatro vasos, aunque sufría. 99. Para mi dicha llovió y no vino a ver a Valeria su Alexei Matevis. 99. Al final de todo me regocije. 99. Fin 99. Fin 95. Fin 99. Virginia api